una máquina de pizza de queso 10 pesos saludamente en aguadilla y no va a creer lo que hagamos de encontrarme en la calle y eso que está ahí es una máquina de pizza y vamos a ver cómo trabaja una máquina quiza frente por frente era a dar mi risa y por aquí vamos y en su mi gente una máquina de pizza 24 horas vamos a ver cómo es dice que en tres minutos aquí están las pizzas de queso 10 pesos bacon 13 pesos y peperoni 13 pesos vamos a meter la de peperoni remarcar la pizza ahí te dice cacho tarjeta yo tengo aquí cash please pay cash mira 13 pesos miente esto es 24 horas meter los chavos y se fueron los chavos peperoni pizza 3 o sonó sonó la vi la vi la vi se está moviendo algo allá adentro dice que en tres minutos empezando era y el segundo y uno firma mira miren estos frentes supermercados una máquina de pizza al momento increíble supe que esto es de un joven boricu apóyalo esto estamos aumentando vamos a probar la pizza ahora que tú crees tiene que ser bueno vamos a ver tú crees y mientras 3 42 y y aquí la cajita de pizza y aquí vamos a abrir la hora y aquí y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora mi gente es súper rica y y de para allá mi gente ya saben vengan para acá la pizza esto es 24 horas frente al army reserve y en verdad saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario y